Las medidas de castigo a la población griega, el Brexit, el drama de los refugiados y el ascenso de la extrema derecha, han sido los principales hitos en la historia reciente de una Unión Europea que cumple 60 años envuelta en una gran crisis de legitimidad. Desprestigiada por una gestión de la crisis económica marcada por los recortes sociales, incapaz de tener una sola voz en política exterior y otros grandes temas, y cada vez más abiertamente neoliberal, el futuro de la Unión es hoy una incógnita e incluso hay quienes ven posible una futura desintegración.